Hola amigas, ¿qué tal? Hoy de nuevo saludándoles y trayéndoles este tema hoy diferente, fuera de lo que es maquillaje, moda, tendencias, nada que ver. Simplemente quería hacer un paréntesis en el canal para insertar este tema que muchas de ustedes me han preguntado sobre él, que han tratado de verdad de indagar. Y bueno, a mí me gusta siempre ser muy abierta con ustedes, con gente que considero pues ya gente muy cercana a mí, muy querida. Y también compartir algunos tips en cuanto a vivir en el extranjero se refiere. Muchas personas me han preguntado, Cajina, ¿cómo llegaste a Alemania? ¿Qué haces ahí? ¿Te sientes bien? ¿Te gusta? En un país distinto al tuyo, con un idioma totalmente diferente, con costumbres diferentes y bueno, la gente en sí es diferente. Entonces, nada, para comenzar les diré, contestando a la primera pregunta, la pregunta que prima siempre, que ¿qué hago en Alemania? Bueno, ya muchas lo sabrán, que estoy casada con un europeo. Él no es alemán, pero ha trabajado ya muchos años aquí en Alemania, estamos prácticamente aquí establecidos, nos casamos y bueno, estamos aquí viviendo desde ya hace más de cinco años, ya hace siete años que estamos residiendo en Alemania. Bueno, el cambio que hubo desde el principio no lo notas tanto porque llegas y te enamoras de lo que ves, del orden, de no sé, la naturaleza, la comida te gusta, bueno, todo tú te sientes. Y yo me imagino que muchas personas que viven en el extranjero que han vivido una experiencia similar a la mía estarán identificándose con esto porque al principio crees que estás de vacaciones, no te da en la cara así el shock cultural, entonces todo, todo es bello, todo es diferente en el buen sentido de la palabra, no notas los cambios así de primera impresión y estás ocupada o estás ocupado en conocer más del país, de la cultura, bueno, de todo, la gastronomía, todo lo que tiene que ver con el país al que te has mudado y que consideras, bueno, es una experiencia bonita, lo ves como una aventura en principio, ¿no? A mí me ha ocurrido lo siguiente, cuando llegué me costó más o menos un año y medio para darme cuenta, para darme el shock de que ya no iba a regresar a vivir a mi país, que ya dejaba, pues, a mi gente, mi trabajo anterior, la gente, bueno, que conocías tus costumbres, tu comida, la dejas atrás y dices, pero bueno, te entra así el shock. También una cosa que siempre me han preguntado es sobre el clima, carina, el frío, siempre me decían, Alemania es un país muy frío, tú no te vas a adaptar, es muy diferente, bueno, yo en ese sentido veo las cosas de otra manera, yo veo las cosas positivamente, ¿por qué? Porque recuerden que cuando una persona se mantiene muy joven siempre le preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Te congelaste? O sea, estás congelada. Bueno, eso es el frío, señores, el frío a mí no me parece algo negativo, ni me parece algo terrible, como mucha gente piensa que el frío es un, como le dicen en mi país, que es un cuco, que es un monstruo, no, no señor, yo estoy muy contenta con el frío, ya incluso cuando estamos así como ahora, que estamos disfrutando del verano, a mí me hace falta, a mí incluso me hace falta lo extraño, el frío, entonces es algo que he afrontado y lo cual ya pues creo que he aceptado y me siento adaptada. Ahora, hay otras cosas que te voy a aconsejar, si tú por ejemplo te mudas a un país frío, a un país diferente al tuyo en cuanto a cultura, a idioma se refiere, es que cuando llegues no te sientes y cruces los brazos. Esto nos pasa a muchos, que por ejemplo decimos, bueno, voy a encontrar una pequeña comunidad en ese país que va a hablar inglés y no voy a tener problemas porque yo me voy a comunicar en inglés, ya sea en China, en Japón, en Alemania, en Suecia, Dinamarca, donde sea que no se hable pues tu idioma o se hable el inglés, entonces estamos siempre como recostándonos de eso. Pero en Alemania, por lo menos, que ha sido mi experiencia directa, les voy a decir que no se lleven de eso, que cuando lleguen al país, inmediatamente comiencen a aprender el idioma, ya tienes que tener una base, claro está, antes de llegar, ahora hay nuevas reglas para los inmigrantes y tienes que tener nuevas opciones, o sea, para seguir aprendiendo el idioma. Porque de por sí ya los alemanes te piden un conocimiento del idioma antes de tú llegar, o sea, que te tienes que estar preparando para todo. Otra cosa que me ha ayudado mucho es tratar de integrarme a esta sociedad, tratar de aceptar a los alemanes como son, no son como los latinos, no son como nosotros, de decir el calor humano, que el vecino, que esto, que lo otro, aceptarlos como son, y ante todo, tratar de socializar, de integrarte a esta sociedad. ¿Cómo? Una buena opción es, pues, irte a una escuela de alemán, porque eso te va a ayudar mucho a conocer a personas que están aquí por los mismos motivos que tú, o por motivos parecidos. Están aprendiendo el alemán, entonces te vas a compenetrar con esa gente, vas a... ¿Cómo me pasó a mí? Yo estuve en la escuela tres años aprendiendo el idioma, y conocí gente de Croacia, de Suecia, de Rumanía, de todos esos países. A veces estuve conociendo gente, Italia, y bueno, y me fue muy bien, porque quedábamos, vamos a tomar un café, vamos a hacer esto, tal cosa, y ya, pues, yo tenía un poco de ambiente, porque se vive aquí muy herméticamente. Cuando llegas a este país, tienes que vivir en tus cuatro paredes. Ya cuando conoces gente y ya haces otro ambiente, ya puedes entonces salir de ese cascarón, pero mientras tanto, es así. Una de las cosas que más me chocaron, y puedo hacer un par de anécdotas, puedo hacerles aquí, pues, más de diez historias, pero no quiero hacer el video muy prolongado, es que, por ejemplo, yo no esperaba nunca que una vecina me tocara la puerta y me pidiera, por ejemplo, azúcar prestada. Entonces, un día me toca la puerta a la vecina y me dice, puede usted, porque son muy formales, puede usted prestarme azúcar, esta que dicen vanilla, que es como azúcar de vainilla. Y digo, sí, tengo, y le doy el frasco, porque es un frasco más o menos de ese tamaño, y yo no le voy a dar porciones, o sea, le di el frasco, porque ella iba a preparar una torta, un bizcocho, pastel, como ustedes les digan, en mi país se les dice bizcocho. Y ella iba a preparar este bizcocho, y bueno, yo le di todo, ¿no?, el frasco. A las dos o tres horas, o no sé si fue el día siguiente, me toca la puerta, y yo veo aquí por el espión, por el hoyito este, el agujero de la puerta, veo que viene ella y digo, bueno, me toca mi pedacito de bizcocho, porque eso hacemos en cuanto domingo, en mi país por lo menos eso hacemos, que hacemos un bizcocho, pedimos un ingrediente, pero te llevamos un pedacito. Pues no, señores, no me trajeron, no me trajeron el pedazo de bizcocho. Ella me compró el frasco de azúcar de vainilla, y bueno, y me lo devolvió así, con ese gesto. Yo en realidad he aprendido a aceptar esta cultura, o sea, tú no puedes pretender que los vecinos estén encima de ti todo el tiempo, como es el caso de nuestros países. Por ejemplo, que tienes una relación de completa hermandad con tus vecinos. Señores, aquí no es así, prepárense, prepárense primero, les digo que se preparen para afrontar el idioma, para poder dominarlo bien, lo más que puedas. En segundo lugar, tienes que aceptar a la gente como es, y tratar en todo momento de ser educado, educada, de ser cooperador, de integrarte, integrarte, no pretendas vivir en tus cuatro paredes. Mucha gente piensa que para mí fue muy fácil venir a Alemania y adaptarme. Tú me mandas quizás al Japón y yo trataré de adaptarme y vivir, pues, lo más amenamente posible y tratar de integrarme a la sociedad. Pero en ese proceso, la transición, quiero decir, es muy difícil. Y yo a veces me decía a mí misma, pero no soy la misma, Karina, que yo era en Santo Domingo. He cambiado, estoy irritable, tengo el temperamento, se me ha hecho como una explosión mi temperamento, quería pelear por cualquier cosa. Y realmente son frutos del cambio, pero ya cuando estás asentada en tu hábitat nuevo, pues ya la cosa es diferente. Entonces, te van a entrar también etapas de depresiones leves o de tristeza, quiero decir, de ansiedad. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo también atravesé todo eso y hay cosas también que vas a analizar mucho más, vas a pensar mucho en qué será la vida, en si me muero. No sé, te entran muchísimos pensamientos que son, algunas veces, son inconcebibles, que tú nunca en tu país te ibas a hacer esas preguntas. Pero ya cuando te encuentras en un país extranjero, surgen, surgen porque surgen. Comida les puedo decir que no hay mucho problema, porque a pesar de que no tengo los típicos platos de mi país aquí al alcance, yo trato de cocinar lo más parecido a lo que es la comida dominicana, pero no todo el tiempo, porque también hay que hacer como un 50-50, un 50% de tu país, un 50% del país donde te encuentras. Porque no te debes olvidar de la palabra integración. Tienes que integrarte. Eso es lo que voy a hacer más, más hincapié en este video. Y es de integrarte al país donde te has mudado. Tienes que hacerlo por obligación, porque si no te veo en pocos meses preparando tu maletita y regresándote a tu país o yéndote a otro lugar. Entonces, muy importante lo del idioma y aceptar también las costumbres. Una anécdota que les tengo para mí, pues muy cómica, pero en cierta forma es como triste en el fondo, porque cuando mi niña estaba pequeña, bueno, estábamos recién mudadas aquí a Alemania y mi niña estaba pequeña y fue invitada al primer cumpleaños. Aquí, bueno, un cumpleaños de una amiguita, de una vecina, y en mi país, en República Dominicana, no sé si en otros países, en España o en el resto de Latinoamérica se utiliza esta costumbre, pero a ti te invitan a un cumpleaños y tú puedes llevar a tus padres. O sea, la mamá te acompaña. O sea, como niño, la mamá debe acompañar a su hija o a su hijo. Bueno, pues yo me cambio, arreglo, ¿no? Trato de salir lo más presentable posible para ir con mi hija al cumpleaños. Y cuando llevamos ya el regalito en la mano, tocamos la puerta, ¿no?, el timbre, y pum, abre la puerta la madre de la niña, y aquí este grupete de niños ahí en el fondo se ven, y yo no veo padres, y... Ah, bueno, me dice la señora, bienvenida, no sé. Bueno, ¿a qué hora usted piensa venir a buscar a la niña? Ya a partir de las 6, de las 18 horas, estamos ya recogiendo, estamos terminando. O sea, que dándome una idea de a qué hora iba a recoger a la niña, pues me quedé así, pasmada, cambiada y todo para la fiesta, y no me tocó. Y ya después me di cuenta de que aquí no se usa eso. Tú dejas a tu niño, a tu niña en el cumpleaños, pero no esperes que te van a aceptar, te van a... Y otra cosa que quería decirles es que con respecto al clima, hay momentos en los cuales te vas a sentir que te duele el cuerpo, que vas a tener problemas con el cuello, con la espalda, mucho ojo con eso, no pases mucho tiempo sentado o sentada frente a la computadora o al ordenador. Yo estuve incluso haciendo fisioterapia aquí. Incluso les puedo decir que hasta la misma almohada era diferente a la almohada de mi país, y una buenísima amiga que tengo en Santo Domingo, que se llama Fara, que es como una hermana para mí, ella se encargó de enviarme una almohada con mi papá. Cuando vino la primera vez mi papá, ella me envió mi almohadita para que yo dejara de tener esos fuertes dolores del cuello que me proporcionaban las almohadas alemanas. Nada en contra de Alemania, señores. Es que lo nuevo es así, es diferente, te puede hacer daño, te puede hacer bien, pero también te puede hacer mal. Y es un conjunto de cosas. Pero, señores, son cosas chocantes de la cultura. Hay muchas cosas que te chocan. No solamente eso, ahora mismo no puedo recordar más, pero hay actitudes también que no te van a gustar. Yo siempre pensaba que yo era aquí como un extraterrestre, una criatura rara, porque me miraba muy raro, sobre todo las mujeres. Te miran que tú piensas incluso como que te tienen odio o sientes cierto rechazo. Eso me pasaba, me pasa todavía, y ya yo no le pongo mucha atención, porque a las cosas negativas realmente no se les puede dar tanta importancia. Tú tienes que pasar, pasar de ellas, y vivir tu vida lo más contenta posible. Nada, yo creo que en cuanto a Alemania, en cuanto a mi experiencia aquí, eso es todo. No quiero prolongar mucho el tiempo. Me encuentro aquí en Alemania por motivos de amor, ¿no? El amor nos mueve a todas por diferentes lados del mundo. Tenemos que aceptar, tenemos que aprender a amar nuestro entorno, nuestro nuevo entorno, como nosotras somos las responsables de ello. No es el vecino que se va a encargar, no es tu vecina, no es tu primo, no, no, no. Eres tú, tú misma o tú mismo que tienes que prepararte para afrontar tu nuevo hábitat, tu nuevo entorno, y sobre todo la primera recomendación es aprender bien el idioma para que puedas, pues, moverte, desenvolverte bien en la nueva sociedad, ¿no?, en la que te encuentras. Entonces, mucha suerte si estás acabada de mudar o acabado de mudar, o si te piensas mudar a un país extranjero, recuerda estos tips que quizás, quizás te pueden resultar. Nada, amigas, y muchas gracias por haberme acompañado en el transcurso de este video. Si tienen peticiones o preguntas, pues, como siempre, déjenlas aquí debajo, que yo estaré muy, muy pendiente de todo eso, ¿no? Y les doy un abrazo virtual, un beso, y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.